¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeeeh Tutu, nadie como tutu No hay un sustitutu Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene cucu En un rato te busco Voy chacurrucu Yeeeh No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu No hay nadie como tutu